Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton, ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, wey le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Ya va a ser dulce, ya va a ser pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris La copa te vino, las libras de Mari Usted también suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Va a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar ¡Suscríbete! 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 Nunca se deja ver, no sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar, eh, está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Eh, se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avista es por Tiene el booty aquí L pero usa los panties mall Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh Un par de psycho en Tokia No breguen en la calle pero está vaquea La baby está muy dura pa' mi que está vaquea Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota, eh Niña buena se le nota, eh Pero le explota la nota, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Eh, me la coma entera, nadie se entera Con par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512 Me la coma entera y nadie se entera Con par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco se llueve ahí. Ella se ve así, yo la desvestí. Nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, el demo la sota. Ella se pone loca. Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse. Llega la disco a soltarse. Que si me conoce, dice no. Pero sabe bien que sí. Ella lo mezcla con alcohol. Como cuando yo le di. Y en todas las voces preguntan y dicen oces. El contacto tiene oces. Y siempre después de las once o doce. Tira pa' que yo la pruebe. Se pone olorosa y me gusta como huele. Mantaron privado pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. Apartarse es mal pa' sentirse bien. No quería fumar pero le dio el pen. Una Barbie pero no busco un Ken. Siempre le llegó cuando dice ven pa' portarse mal. Se viste bien. Dice la verdad y a veces mente también. Apaga las notificaciones en el cel. No tiene lo suyo pero hoy quiere joder. Y yo le di por el espresso. Ella en el cuello de besos. Le hice tiempo como un preso. Si la ve no le hable de eso o qué. Se hace la que no me conoce. Que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. La 512. Me la como entera y nadie se entera. Un par de amigas. Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga. Un par de amigas. Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga. Un par de amigas. Un par de amigas. Dímelo, va el Bad Bunny. La Pino que me sigue. La presión. Jey Co, Jey Cortez. Jey Co, Jey Cortez. Oasis team. Bad Bunny. Na, 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 na. Bad Bunny, J Balvin. Bad Bunny, J Balvin. Jey Cortez. No, no va a ser usted. Bad Bunny, Balvin. Me sigue o no me sigue todavía. Yo creo que sí. Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Oasis. Oasis. La Trinidad. I Can El Pa' I Can El Pa' One Sun. Wuuuuuuuuuuu A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación. Yeah. No fue mi intención. Yeah. Quedarme con toda la atención. Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección. Está cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la belición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me faltan las pistas Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hay que obligarme, no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa, eh, Luca, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma, pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas, pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes, doctores gigantes Natural y con implantes, los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles, dame el Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire Na, 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 ja, yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter, eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya, quiero chingar Ok, ok, dame un break, ey Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo, ey Uh, mami, chapeame, no me molesta, je Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos, la amiga repitió Wow, qué rico, me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, ja Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con do, la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Hosting, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, no, no, sir Alcán, el pa, yes, sir Ey, Bad Bunny, baby 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 Qué lindo está ese nene de Titi. Mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de la escuela. ¿Cómo es? Mira, a ver. Que te doy un chancletazo. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevarla toda con VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey, que sonríen las que ya les metía en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se tiraron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me llora todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por una mansión. Mi tía que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Hoy en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi. Vamos a tirar un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchachos del diablo azaroso. Suerte es el my baby que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti. Muchachos del diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío, hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón, ey No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no No te enamores de mí, 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 no te enamores Yo estoy puesto pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesto pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesto pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el cora Feliz Navidad Pero ¿dónde están todos? Y se están portando bien Ya saben lo que quieren pa' Navidad Como pa' encima, que se joda No se diga más nada Por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te jalo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecador Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir to'a las pose Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir to'a las pose Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Canto de bellaca Ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas Que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero no voy a esperar La que te venga primero Tú, sí Tú eres un hija de puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho Estoy loca con hacer dinero Esto es Real G4Live Y estás escuchando el verdadero Callao' que nadie está enterao' Ese culo te está alterao' Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao' Y me tiene enamorao' Sí Ese culo te está alterao' Baby me lo tienes parao' Tengo la mierda donde ti voy hackeao' Quiero buscarte después de las doce' Ya te quiero comer Y repetir to'a' las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce' Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi loca Y te toca la terapia Si no se lo me dole de rabia' Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Dije que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no se sintió lo que contigo sentí Eh, eh, eh Las noches son aburridas sin ti Perfuma Louis Vuitton Entero me vestí Dale en Biharping Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey, si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto 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 No somos no pero estamos envueltos hace rato Oh, 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 oh Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Ey, cuido con ese majón Que se va a romper Ey, ese booty lo va a romper Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustas así Vi que tú vas Mami, que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no 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 Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nu En una playa por Bali En una playa por Bali Que se joda Amigo, tú quieres perras Tú quieres perras Tú quieres bayaca Tú quieres bayaca Amigo, tú quieres perras Tú quieres perras Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Desde donde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es underwater Baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez metiste Me hiciste game over Eh Porque no puedo olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana Te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Ey Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes Es que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustan así Piquetúa Mami que rica Te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo Una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami Habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale mami Habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer es nu En una playa, por Bali, si no campo Pide otro moscomión Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh Que se joda, eh Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra